Hola amigos y bienvenidos de nuevo a una nueva receta. Si te gustan las manzanas, esta receta es perfecta para ti. Es una receta de postre súper fácil de hacer con sólo tres ingredientes y es una verdadera delicia. Pues nada, vamos a ver cómo preparamos esta deliciosa receta. En primer lugar necesitaremos dos manzanas. Las vamos a lavar muy bien y después las vamos a sacar el corazón. También se puede cortar en rodajas ni muy gordas pero tampoco muy finitas y después con un tapón de una botella de agua podéis sacar el corazón. Ahora vamos a cortar en rebanadas tal como lo hago yo, que no sean ni muy gordas pero tampoco muy finitas. Reservar. También vamos a necesitar una plancha de hojaldre. En mi caso ahora he comprado el hojaldre pero si queréis podéis hacerlo vosotros mismos en casa. Ahora vamos a cortar el hojaldre en tiritas tal como lo hago yo. Y ahora vamos a cubrir la manzana con hojaldre así como lo hago yo. Es muy fácil de hacer así que todo el mundo la puede hacer. Esta receta de postre tenéis que probarlo. Es una verdadera delicia. Os va a encantar. Ahora vamos a espolvorear por encima con azúcar moreno. Pero si no tenéis azúcar moreno no pasa nada. Podéis poner azúcar normal y después un poco de canela. Y hornear durante 15 minutos a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo sin ventilación. Y voilà. Mirar que buena pinta tiene. Están derechupetes. Dejar un poco enfriar y sacar sobre un plato. Y listo para disfrutarlas. Si queréis podéis espolvorear un poco de azúcar por encima. Pues nada chicos. Si te ha gustado la receta regálame un like, suscríbete y no te olvides activar la campanita. Os deseo un buen día y muchos abrazos. Chao.